¡Hola, hola! ¿Cómo están? Y bueno, mi rutina es muy simple. Primero, antes de meterme a bañarme, desmaquillo con las toallitas de Neutrogena. Debo aclarar que yo no ocupo muchos productos ni para el cabello ni para el cuerpo, ocupo lo básico y ahorita ustedes lo van a ver. Lo que sí hago es una vez por semana me exfolio todo el cuerpo y es ahí cuando aprovecho para depilarme. Ya que según no tengo nada de maquillaje, ahora sí me meto a bañar y trato de que el agua esté un poco caliente. Primero comienzo colocándome el shampoo, pero antes de ponerlo juego con un poco de producto en las manos para que los componentes se integren y cuando me lo coloco hago un leve masaje por todo el cuero cabelludo con las yemas de mis dedos. Este shampoo que estoy ocupando es súper económico en México, se llama Banar y la verdad es que a mí me funciona muy bien. Cuando llegué aquí a Houston tardé mucho tiempo para encontrarlo, pero al fin pude conseguirlo. Pero también lo voy intercambiando con un shampoo de marca económica de aquí, que también se me hace muy bueno y como ven les estoy dejando las imágenes de los productos por si es que lo quieren probar. Yo no compro shampoos caros porque lo único que estás comprando es la marca y a veces el productor ni siquiera es bueno y tiene muchos más químicos que una marca económica. Después me aplico acondicionador de medios a puntas y ahí lo dejo mientras me tallo el cuerpo con un zacate, así lo conocemos en México, como zacate y jabón en barra. Es muy importante que en nuestra parte íntima ocupemos un jabón especial para neutralizar el pH de esta zona y no tengamos infecciones posteriores. Con el mismo zacate tallo mi cara sin hacer mucha presión para quitar lo que quedó de maquillaje y como ven ya parezco mapache desde hace rato, pero eso en un ratito lo vamos a quitar. Para depilar mis axilas ocupo un rastrillo y mi acondicionador ya que me va a depilar más suavecito y sin dañar mi piel. Ahora sí me voy a quitar todo el jabón y el acondicionador y ya por último coloco un poco de crema para peinar en todo mi cabello y esta ya no la voy a enjuagar. Yo dejo que el cabello se seque natural así que no pongo calor para nada, solo para que se seque más rápido ocupo una toalla. Para humectar mi piel ocupo para el cuerpo una crema pero me la pongo cuando mi cuerpo todavía está mojado porque los poros siguen abiertos y absorben mejor la humectación. Cuando compro la crema trato de que sea un poco grasosita pero después todavía nueva le pongo unas cápsulas de vitamina E, un chorrito de aceite de oliva, aceite de almendras dulces y aceite de coco. La revuelvo y eso es todo, tengo una crema súper hidratante. Después me pongo un poco de splash que no es como un perfume, es más levecito y con un olor muy fresco. Ahora sí me pongo mi toalla y para quitarme los restos de máscara de pestañas me vuelvo a pasar una toallita desmaquillante. Me pongo desodorante, en desodorante la verdad es que no tengo uno favorito, siempre lo voy cambiando. Y pues bueno chicas, esta es mi rutina en la bañera, espero les haya gustado, les mando un beso enorme y pues nos vemos en un próximo video. Bye!